Entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bucaramanga imputó y obtuvo medidas de aseguramiento contra Germán Trujillo y Luisa Fernanda Flores, contratista y representante legal de la cooperativa multiactiva surcolombiana de inversiones limitada. A partir de allí, inició el proceso que hoy lleva a la incautación de bienes avaluados en 33 mil millones de pesos. En la ciudad de Barranquilla, donde ocupamos un inmueble en un importante sector de la ciudad de Barranquilla, hacia el sector de Buenavista, este apartamento al parecer fue adquirido con esos recursos. Las autoridades descubrieron algo sorprendente. Al verificar la factura, se encontraron que se hizo una compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacias Meta y la adquisición de postres a una asociación de padres de familia en Huila. Parte de los recursos que él recibió por concepto del PAE, los destinó para adquirir vivienda propia y también para adquirir alimentos en mal estado. En el contrato 601 de 2016, la gobernación de Santander adjudicó a la cooperativa el suministro de alimentación para 124 mil 892 estudiantes de 82 municipios por un valor que supera los 35 mil millones de pesos.